Muy buenas, soy Diego Nieto de diegol.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo enviar automáticamente recordatorios de valoraciones en WooCommerce. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un cliente nos compra un producto, como puede ser el producto de interferencias, el cliente puede valorarnos dentro de nuestra tienda online, ¿vale? Para nosotros conseguir todas esas valoraciones y que otro cliente que esté interesado en el producto pueda ver opiniones de otros clientes sobre el servicio, qué opinan, etcétera. El problema es que el cliente por defecto no va a volver a la tienda y va a decir, sí, 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 voy a valorar el juego ya que estoy acostumbrado a valorar, etcétera. Normalmente te lo valorarán si ese cliente ha tenido un mal servicio, si ha habido cualquier problema, etcétera. Entonces, lo que podemos hacer es enviar recordatorios de valoraciones automáticamente. Yo uso el plugin de GIF WooCommerce Review Reminder, ¿vale? Que lo tenéis aquí, el precio y todo. Tenéis el enlace también directo en la descripción del vídeo. Y lo que permite es que automáticamente nosotros programamos para ver que en cierto número de días, es decir, por ejemplo, a los 7 días del cliente hacer el pedido, que automáticamente se le mande un recordatorio de valoración a ese cliente. Como puede ser un correo en el que digas, oye, ¿quieres valorar los siguientes productos que compraste en tu pedido? Como puede ser este, pues, directamente lo podrá valorar. Evidentemente, este correo se puede programar un poquito mejor, ¿vale? Para que además de que nos valoren el producto de la tienda, recordarle que nos pueden valorar en Google Business, si lo estamos trabajando, etcétera. Esto también lo vimos en el tutorial de cómo automatizar correos electrónicos con otra herramienta. Pues, si lo queréis ver por aquí, lo tendréis en las tarjetas, en esta sección. Y también, si me estáis diciendo, oye, pero Diego, los ajustes de e-mails automáticos de WooCommerce no está esta opción. Pues, no, la verdad es que no nos deja esta opción y, por tanto, hay que pillar un plugin premium como el que yo suelo usar, que es el de GIF. También me estaréis preguntando, oye, Diego, ¿hay algún plugin gratuito? Yo sé que existe este, el de Customer Reviews for WooCommerce. Funciona bien. La verdad es que no lo suelo instalar en ninguna página, por lo que no lo voy a explicar, ¿vale? Pero que si alguien quiere probar uno gratuito o no quiere gastarse ese importe, tenéis aquí este plugin. Y si queréis seguir viendo el vídeo para explicaros cómo lo suelo hacer yo, qué acciones suelo programar y todo eso, quedaros en el vídeo. Entonces, como siempre, vamos a usar el plugin de GIF, que es el que suelo usar en todas las instalaciones, que funciona muy bien y nos permite conseguir todas esas reviews para los productos de nuestra tienda online. Así que, sin más preámbulos, nos vamos a la parte de añadir plugins, ya sabéis que este es el gratuito. Y voy a subir el plugin de GIF, si lo habéis comprado, ya sabéis. Sería desde plugins, añadir nuevo y subir el fichero a nuestro WordPress. El funcionador del vídeo, que no es otro que el hosting de webempresa, que es un hosting especializado en WordPress y en WooCommerce. Es el que yo suelo usar para todos los clientes. Actualmente, como sabéis, tienen un plan de descuento del 50% que incluye todo esto que veréis en el enlace de abajo de la descripción. Y, además, lo podéis probar durante 45 días gratis. Y, si no os convence, os devuelven el importe sin ningún problema. Así que, una vez ya hablado del patrocinador webempresa, vamos a ver si ya se nos ha activado. Perfecto, perfecto, ya lo tenemos activo. Y, desde la parte de GIF, ya podremos ver que tenemos la parte de Review Remander. Primero, lo que hay que hacer es configurar todos los ajustes del propio plugin. Aquí tenemos un menú superior con los 3 apartados para configurar todo esto. Primero, vamos a ver los ajustes del correo electrónico. Estos son todos los ajustes que, normalmente, configuramos en la parte de correos electrónicos. Ahora, veréis también que, al actualizar aquí, seguramente nos saldrá también la opción base de Review Remander, que lo tenemos aquí. Y, desde aquí, lo podríamos también gestionar. Yo no os recomiendo que lo gestionéis desde aquí, también se puede, pero yo os recomiendo todo gestionarlo desde los propios ajustes del plugin. Entonces, el asunto del mail lo podemos cambiar aquí. Normalmente, tenemos aquí el nombre del sitio, reseñar los productos comprados recientemente. Esto se puede perfeccionar un poco, se puede poner así un mensaje un poco clickbait. Necesitamos saber tu opinión, por ejemplo, sobre tu compra, quizás. Y esto ya, si tenéis un poco de nivel de copy, se puede perfeccionar mejor de lo que yo lo he hecho. Luego tenemos hola, customer name, ¿vale? Aquí tenemos todas las variantes, o sea, todos los shortcuts que podemos usar para el propio mail. Aquí tenemos que saldrá el nombre del cliente. Gracias por comprar tus artículos en la tienda. Nos encantaría que nos ayudases a nosotros y a otros clientes agradeciendo una valoración de los productos que has comprado. Perfecto. Solo te lleva un minuto y nos ayudaría mucho. Aquí, ¿qué podríamos añadir? Consejos míos. Podríamos añadir, por ejemplo, un mensaje de que nos añadan, de que nos valoren también en Google Business, en Facebook. Facebook también nos podrías valorar en Google. Y aquí, o podríamos un enlace directo o bien mediante HTML, también se podría encajar aquí un enlace para que vayan directamente. Luego, otra estrategia que yo suelo usar en los propios mails es combinar este plugin con el que vimos de puntos de descuento, que lo tendréis también por aquí arriba en la tarjeta, pues si lo quiere hiper. Es decir, nosotros premiar al cliente que por cada valoración que haga en la tienda, darle 50 puntos de descuento, que a lo mejor son 10 céntimos para el cliente o son 5, pero bueno, ya el cliente ya está viendo ya que puede tener alguna rebaja. Entonces, aquí en el cuerpo del correo electrónico lo podríamos configurar todo perfectamente. Luego, el tipo de email, que sería mediante formato HTML. Luego, evidentemente, el texto de baja por ley a que invitar al cliente que si se quiere dar de estos mails de reseña se puede ir. Luego, la plantilla. Yo recomiendo la plantilla básica, ¿vale? Para que vea que hay correlación entre todos los mails. Se podría personalizar un poco más. Luego, establecer los enlaces de destino. Yo normalmente lo configuro directamente a la pestaña de reviews, ¿vale? De forma predeterminada para que el cliente directamente vaya a valorar el producto en concreto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo cuando le dé aquí a valoraciones, podemos ver que aquí abajo no lo estáis pudiendo ver, pero es asterisco tab reviews, ¿vale? Que depende ya de la tienda online, puede ser uno u otro. No sé si lo podría ampliar bien, pero aquí tenemos que el href es tab reviews. No sé si lo estoy viendo aquí arriba, ¿vale? Pero esto es tab reviews. Por lo tanto, yo cojo tab barra reviews. A lo mejor en vuestra tienda online es diferente porque habéis instalado algo diferente, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y desde el comentario, tab reviews, perfecto. Luego, compensación del formulario del comentario, nada. No vamos a poner nada por defecto, ¿vale? Sino que el cliente lo pueda valorar como él quiera. Luego, iniciar sesión del enlace de correo electrónico. También recordar que si habéis configurado dentro de las valoraciones que el cliente necesite estar logueado, que haya comprado antes el producto para valorar, es bueno que esté logueado ya por sí para poder dejar esa review. Si no, no podría. Si no sabéis a lo que me refiero, desde el apartado de productos, dentro del menú de WooCommerce ajustes, ¿vale? Estamos en WooCommerce ajustes. Abajo del todo, tenemos la opción de poder activar las valoraciones del producto, ¿vale? Porque a lo mejor nosotros las tenemos desactivadas. Y si están desactivadas, evidentemente no funcionarán. Y yo recomiendo hacer todo este ajuste como lo estoy viendo. Es decir, que las valoraciones solo la puedan dejar los propietarios verificados. Es decir, solo los clientes que hayan comprado ese producto y lo hayan comprado logueados con su cuenta para poder atribuir esa venta a ese usuario, ¿vale? Entonces, sería por haber marcado esta opción. Volvemos al menú general. Podemos añadir el enlace de Google Analytics. Seguiremos a hacer un seguimiento. Y, por supuesto, enviarnos un email de prueba. Voy a guardar las opciones. Luego, ya pasamos a la parte de ajustes de solicitud. Aquí podemos, en el checkout, que el cliente pueda negarse a recibir los correos de valoraciones. Podríamos activar esta parte para que el cliente acepte recibir las valoraciones vía correo electrónico. Yo no lo suelo marcar, pero por ley, RGPD y todo esto, pues, es necesario que el cliente también acepte toda esta parte de la gestión, ¿vale? Luego, el lapso de tiempo por defecto son 7 días. ¿Esto qué quiere decir? Que a los 7 días se le mandará el mensaje automático de que valore el producto. Yo recomiendo 7. Si tu envío es en 24, 48 horas, pues, evidentemente que en 7 días se le mande, ¿vale? Pero ya dependiendo de tu tipo de envío, pues, ya lo vas cambiando. Por ejemplo, si tarda 7 días en recibir el producto, pues, evidentemente que se le mande quizás a los 14 días. Por ejemplo, esto ya depende ya también de cuando el cliente vaya a recibir el producto. Yo lo recomiendo que sean todos los productos del pedido. Oye, cuantos más valores, mucho mejor. Y luego podemos reprogramar los emails, ¿vale? Cuando hay una nueva fecha definida arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros ahora, desde los pedidos, WooCommerce pedidos, podemos cambiar el tipo de rango de fecha en la que puede recibir el mail o incluso forzar que el email se mande. Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo este pedido, el pedido hashtag 20. Y podemos ver que aquí, aunque sea un pedido de tienda física, podemos ver, bueno, podemos ver esto, recordatorios programados. Le damos aquí al botón de recordatorios programados y puede ser ahora que se le mande directamente al cliente porque lo quiere forzar o cambiar la fecha por otra específica porque quizás ese producto no lo vamos a recibir ahora. Y, por tanto, normalmente el envío es 24, 48 horas, pero justo de este producto no lo tenemos ahora. Ahora ha habido un problema de esto y, bueno, lo va a recibir un poco más tarde. Entonces, nosotros ampliamos el recordatorio. No sé si habrá quedado claro, pero como ya sabéis, cualquier duda abajo en comentarios os respondo a la semana, al día, dependiendo ya de cómo vaya yo de tiempo. ¿Vale? Y eso lo podemos reprogramar. Y luego pasamos a la parte de herramientas avanzadas, mostrar la página de los pedidos. Evidentemente, quiero que se me muestre en los pedidos por si quiero personalizar cualquier cosa. Podemos hacer una reprogramación masiva, ¿vale? Es decir, que todos los pedidos anteriores, ¿vale? Ahí está el plugin y los puedo programar. Aquí solo tengo 13, pero si quizás tenéis 1,000 o incluso 20,000, pues va a tardar mucho. Incluso se te puede saturar el hosting. Entonces, si tenéis ya muchísimos, yo iría poco a poco haciéndolos. ¿Cómo los podemos hacer poco a poco? Pues nos vamos a la parte de los pedidos y aquí ya podremos ver una opción dentro de acciones en lote que podemos ver recordatorio de valoración, enviar correo electrónico. Es decir, nosotros cada cierto tiempo podemos elegir una página de WooCommerce, seleccionar todos los pedidos, ¿veis? Todos los pedidos. Y luego yo podría darle a recordatorio de valoración, enviar correo electrónico ahora o reprogramar el correo electrónico. Y si le doy clic a aplicar, reprogramaría el correo electrónico, ¿vale? Para poder enviar. ¿Veis? Vale, 20 correos electrónicos reprogramados para enviarlos a los 7 días. Porque si marcase esta opción, enviar correo electrónico se mandaría ya. Luego, más cosas de programación masiva. Si quiero eliminar todas las programaciones, eliminar todos los correos electrónicos de las listas, etcétera. Aquí no hay nada más que configurar. Voy a guardar todos los cambios. Y luego aquí tenemos la lista de correos electrónicos programados, ¿vale? Por ejemplo, tenemos este correo, ¿vale? Puedo cancelar la programación. Si no hemos confundido, si ha habido cualquier problema, lo podríamos cancelar desde esta parte, ¿vale? Y luego ya la lista de bloqueos. Es decir, todos los usuarios que nos han cancelado dentro del propio mail de que ya no quieren recibir más mail de recordatorio de valoración. Como veis, es un plugin bastante completo. Yo ya os digo que si trabajáis la valoración es en vuestra tienda online en WooCommerce, os lo recomiendo bastante. Y no olvidéis que para todo el tema este de correos electrónicos automáticos y todo esto, os dejo por aquí la lista de reproducción por si queréis seguir viendo cómo funciona todo el tema de los mails y ahorrar todo este tiempo, ¿vale? Y ya os digo, sobre todo también para valoraciones en Google Business, Facebook y todo esto funciona bastante bien. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao. Gracias.